Música En realidad mi padre era pintor Y crecí rodeada de óleos y de olores y colores Entonces siempre, desde que tengo uso de razón Me ha gustado dibujar, pintar Crecí con eso Él dibujaba monjas floridas para la papa Entonces hacía una especie de copia de los cuadros coloniales Donde salen las mujeres estas cubiertas de flores Antes de entrar al convento Y a mí me gustaba intervenirlo Siempre él pintaba la cara al final Entonces yo veía los cuadros Y me gustaba meterle mano a los paisajes de repente Y mi papá se ponía furioso Era así como, ya sabía yo que me iba a ir Pero como en feria Pero esas son mis vivencias así primeras De la emoción de poderle poner algún cuadro Probablemente la persona más importante en mi vida sería Bueno, mi papá tuvo mucha influencia Por lo mismo Porque él fue el que me enseñó el oficio Sin él no hubiera tenido Y a lo mejor, no sé, mi gusto por el jazz Me gusto por el cine Me gusto por la literatura Y bueno, obviamente por la pintura Mi obra es realista Trabajo con el realismo Pues es una obra que también tiene mucho de crítica social Yo pienso que hay una Que el arte es un espejo En el que se refleja la realidad en la que vivimos Y pienso que futuras generaciones Pueden darse una idea De lo que eran las problemáticas de la época De lo que ocurre en cierto lugar Por lo que se produce de arte Me gusta el temple y el óleo Y trabajo en lo que llamamos figurativo realismo Esto es cuando se, bueno, lo que vemos se parece a la realidad Recientemente empecé a experimentar con diferentes medios Y empecé a utilizar resinas, silicones Estoy aprendiendo a usar la cerámica Cada material diferente Tiene su propio lenguaje Y uno tiene que aprender A utilizar Lo que cada material tiene que ofrecer Y te da diferentes posibilidades De expresar lo que uno desea A través de Del medio Me inspiro en lo que me rodea Me inspiro en lo que no entiendo Más que nada en lo que no entiendo En lo que En lo que nos da miedo En lo que La mayoría de la gente trata de Voltear su rostro Y Los humanos tendemos a Tratar por nuestro Y es un Mecanismo de defensa De no ver lo que Lo que lastima Lo que hiere Lo feo Tendemos a buscar La belleza Lo bonito Y Y yo siento que Las grietas Nuestros errores Nos enseñan algo Están ahí Para una razón Entonces Las cosas Que de repente Ocurren en la sociedad Y que son difíciles De hablar Son Son Precisamente Lo que en una obra Se convierte Como en el espejo De lo que está ocurriendo ¿No? En nuestra realidad Que tiene que ver Con el ambiente Que tiene que ver Con la política Que tiene que ver Con la manera En la que nosotros Nos relacionamos Con otros seres Todo lo que genera cambio Lo que te estremece Lo que te Lo que te Te incomoda Eso es lo que me Me inspira Y lo que procuro Que esté en mi obra ¿Sí? A veces cuando Cuando quiero O estoy por empezar Un cuadro Me voy al centro Y me gusta mucho Caminar y caminar Horas y horas y horas Antes de comenzar Un nuevo cuadro Y es una manera De aclarar Mis pensamientos Y me gusta mucho Observar a la gente Me gusta mucho Sentarme en el metro Y ver Imaginarme la vida Que puede alguien Llevar Los problemas ¿Qué le hace? ¿Qué le da pesadillas En la noche a alguien? ¿Qué le da miedo? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Porque es lo que busco En un momento dado Es de lo que busco hablar ¿No? De lo que nos De nuestra condición humana De lo que nos hace humanos Me gusta mucho el arte El arte de los Países Bajos Me gustan mucho Las obras Por ejemplo El Bosco Me gusta mucho Lucian Freud El arte de estos países Me interesa Porque cuando Cuando retratan a alguien Lo retratan tal y como es No lo hacen más bello Lo ponen con toda su soledad Con toda su miseria Con todas Y está alegre Está alegre Pero siempre es como un lado Más realista O más apegado A lo que es Me gustan esos retratos En los que ves a la persona Y puedes sentir su soledad Puedes sentir sus miedos Puedes sentir Un poco su personalidad Es como si pudieras leer Lo que siente ¿No? Ese es Me gusta mucho Ese tipo de obras Leo mucho sobre psicología Estudié psicología Y siempre Siempre me ha Me ha fascinado saber Por qué los humanos Hacemos las cosas Que hacemos ¿No? Mucho de mi lenguaje O de lo que yo quiero expresar Viene precisamente De los Escritores que me gusta leer Del cine que me gusta ver ¿Sí? Entonces Me encantan las cosas Que han tenido una historia Entonces Me gustan mucho Las cosas antiguas Casi todo lo que hay En mi casa Es antiguo Y me gusta imaginar Que fueron parte De otras familias De otras historias De otras personas Y me gusta imaginarme Qué fue de ellos En sus otras vidas ¿No? Lo que tiene grietas Lo que tiene heridas Lo que tiene cicatrices Me parece mucho más rico De observar Que Que lo normal ¿No? Que lo que digo Lo que nos muestran Digamos Las revistas Y lo que nos Dese a la sociedad Que tiene valor Que generalmente Es la belleza Y lo perfecto Y lo ¿No? Cuando era pequeña Recuerdo Un día haberme dado cuenta De muy chica Chin Mis papás Mis papás me trajeron A un mundo Que está colapsando ¿No? A un mundo Que está Este Que nos Lo estamos destruyendo Y a una velocidad Este Vertiginosa ¿No? Y Siempre Fue muy importante Porque nunca entendí Porque no No nos dábamos cuenta De lo importante Que era ¿No? La naturaleza Para nosotros Siento que Que es un error Que pensemos Que son diferentes ¿No? Finalmente Las plantas Los animales Este Comparten un mundo interior Muy similar Al nuestro Y Y me sorprende Que muchos animales Sean mucho más Fieles Y más Tengan más gratitud Que nosotros Los humanos ¿No? La vida Para mí Pues es Lo es todo ¿No? Es lo más preciado Que tenemos Para mí Lo más importante De tener una vida Es poder Ayudar A A A A Otros Y a otros seres Que tienen la vida Y con los que compartimos La vida ¿No? Es muy importante Para mí Los animales Las plantas Para mí La vida es eso Ser capaz de vivir Y poder hacer algo Por No nada más Por otros seres humanos Sino por otros Seres en En general ¿No? Al principio Procuraba hacer muchas concesiones Con 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 lo que hacía Uno es tímido Uno tiene más miedo A lo mejor De De Expresar lo que realmente quieres Pero Llega un momento En el que En el que eso deja de importar ¿No? Y entonces uno dice No, quiero hablar sobre este tema Y quiero decir esto Y Y Lo haces Y Siento yo que Que ahora Eh Me preocupa menos Y estoy Más feliz De hacer lo que Lo que yo quiero Y decir Lo que yo quiero decir No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo en escoger ciertos temas No tengo miedo en En hablar sobre ciertas cosas Y Ponerlas en mi obra ¿No? Al final del día Queremos expresar una idea Queremos conectarnos Queremos Incluso hasta no sentirnos solos Cuando hay una idea A veces La expresas Y dices Este Este hecho Esto que está ocurriendo Me produce estos sentimientos Y es una manera de sentir Que no estoy sola Que Que mi indignación O que mis miedos O que mis sueños Son compartidos por otros Entonces en el fondo Cuando uno Pone una Una pieza Una obra de arte Es como si Esperaras conectarte Con otros allá afuera Que tienen Tus mismas Maneras de ver las cosas O no Porque también es válido Que alguien diga Pues yo siento que tú Plasmaste esto Pero yo lo veo De manera diferente Y siempre es muy Muy padre Para el artista Formar entonces Ya un diálogo ¿No? Que le diga algo Uno quiere que diga algo No me importa si sea Que lo indigne O que no le guste O que le guste Pero si Si le dijo algo Ya con eso El trabajo de uno Está hecho Eso es lo que Lo que busca uno ¿No? Establecer una conexión Con el otro Siento que el arte Por eso es una medicina Porque siempre Forzará al espectador A reflexionar En su propia naturaleza A sus propias Problemáticas A su propia Este No sé Miedos Y también alegrías ¿No? Porque también Puedes ver un cuadro A veces Es muy hermoso Y te da eso Valoras más El tiempo es muy importante En mi obra Porque El tiempo Nos vas formando Tenemos los humanos Esa Esa cuestión Con el tiempo Tendemos a desdeñar El tiempo ¿No? Lo viejo Lo oxidado Lo arrugado Y finalmente Todo Todo es tiempo ¿No? Todo es Es Cambio El tiempo Es cambio Constante Es Evolución O involución Como uno lo quiera ver Pero el tiempo Nos va enseñando Todas las experiencias Que vamos pasando A través de nuestra vida Van dejando huella En nosotros Y van formando Lo que somos Pero el tiempo Es ese elemento Que existe en todo Y que produce cambio Mi nombre es Solinka Domínguez Soy artista visual Y vivo aquí En la Ciudad de México Mi papá nos llevaba A museos Mucho a museos Lo que más recuerdo Es como Ver pintura Y que me Sorprendía demasiado Cómo es que las personas Podían crear eso Como con las manos Yo nunca O sea No tenía pensado Dedicarme a esto Simplemente Me gustaba mucho Me llamaba la atención En realidad Como que no era Mi sueño De chico Creo que ya Ya empezó Después ya Como en la adolescencia Como en la En la preparatoria Que es cuando Me interesó Ya más A profundidad Dedicarme a la pintura Tenía como Mucha facilidad Para transferir Lo que veía A un papel Y era como Lo que más Me gustaba hacer En esa época Para mí La familia Es el apoyo En la vida Es lo que siempre Las personas Que siempre van a estar Cuando tú las necesites Y Aquí A quién recurrir Cuando En los momentos Difíciles Y en los momentos De felicidad También La verdad Es que al principio Si no Porque nadie De mi familia Se dedica al arte Al principio Si no era Como algo Que aceptaran mucho Pero O sea En realidad Nunca O sea No No me dejaron De apoyar En ningún momento O sea Mi mamá Siempre fue Apoyándome En todo momento En lo que quería hacer Y creyendo En lo que Lo que estaba haciendo Todo lo que me sucede En la vida Trato como De transferirlo También a la obra O sea En realidad Es son Es algo Muy personal Tal vez De repente No se ve Tan No es tan visible Pero siempre Trato como De meter secretos Dentro de mi pintura De lo que Me sucede A diario En realidad No me interesa Mucho Como Adoptar Una corriente Sino más bien Como trabajo Es mi trabajo Personal He experimentado Prácticamente Con todas Las técnicas De pintura Lo que más Trabajo Son óleos Es lo que más Me interesa O sea Me gusta mucho Cómo se siente El material Aplicándolo Sobre el lienzo Pero también Trabajo Acrílico Acuarela Wash Temple De todo He trabajado Con todos Los materiales Casi Pues me inspiro Para trabajar En muchas cosas O sea En realidad En todo lo que me pasa En la vida Y en las cosas Que me van Que voy encontrando Puede ser La música El cine Libros Que leo Objetos Que veo A mí Me gusta mucho Ir como A los Tianguis De objetos Que venden Como antigüedades Y ver Como los objetos Que acumulan Las personas Lo que hago Es tomar Esos objetos Y disponerlos De tal manera Que a mí Me digan algo O sea Como crear Un lenguaje Entre ellos Y a partir De eso Crear las composiciones Para trabajar Ya más técnicamente A mí me gusta mucho Preparar mis soportes Y me gusta Mucho así Tener la tela Tensar el bastidor Preparar E imprimar La tela Y que todo quede Como yo lo necesito Para trabajar El acto mismo De pintar Es algo Obsesivo Y como tal De repente O sea Si tengo obsesión Como porque Las cosas Queden Como yo quiero No significa Que queden O sea Como perfectas O Perfectas Digamos Que la imagen Esa esencia fotográfica A mí Lo que me interesa Es que se vea Como pintura Que se sienta Como pintura Y que Que puedas Como casi Ver el aire En las pinturas Eso es como Lo que más Me obsesiona Cuando trabajo Si tuviera Que elegir Un cuadro Favorito Tengo uno Que pinté Para un Concurso En España Que es un baño En el cual Está creciendo Algo En esa Serie O bueno En ese cuadro Lo que quería hacer Era Trabajar Lugares Pero Darle Como al espectador Algo En que pensar Qué es lo que Está nutriendo La tierra Para que Esté creciendo Un árbol Dentro de un baño Y a partir De eso Que cada quien Como saque Sus conclusiones O que Que pueda Tener Múltiples Interpretaciones Ese cuadro Pues más que nada Que Que se creen Ficciones Que se creen Una idea De que Algo Algo sucedió Está pasando O va a suceder Dentro del cuadro Que le genera Al espectador Alguna historia En su cabeza Y que no sea Simplemente El goce Estético Siempre Creo que Se llevan Una parte De mi ser De mi De mi ser Actual Y de mi Y de mi pasado En cada obra Que Que Tiene Alguien Ha evolucionado Técnica Y conceptualmente Porque Para mi Ya es como Un poquito Más fácil Armar las composiciones A partir de lo que Yo quiero expresar Y también Como ya Ya como tal Trabajando Sobre el lienzo Pues ya hay Una seguridad En la pincelada Para mi El arte Es como La expresión Máxima De la personalidad De alguien Es Poder Transferir Que es lo que Está sucediendo En una persona En una cabeza Y plasmarlo De manera Poética Yo creo que La etapa De mi vida Que Más me ha gustado Es la que Tengo Actualmente O sea He tenido Como otras Etapas Muy buenas Y felices Pero ahorita Me siento Bastante pleno Y Siempre Estar trabajando Y estar Como desarrollando Cosas Es lo que Más me gusta Cuando Empecé A tener Gatos Como a los 17 años Y Perro Hace poco Y ahora Ya no me imagino La vida Sin tener Mascotas O sea Es Es Súper bonito Tener Como Alguien Con un amor Incondicional Y puro Y es Recíproco Hacia ellos Todo el tiempo Tengo En total Cuatro gatos Y dos perros Pues me gusta Mucho Ver cine También doy Clases Me gusta Empecé A dar Clases Como Por Una necesidad De Poder Verbalizar Mis procesos Y poder Como Enseñarlos Al principio Fue un poquito Complicado Porque Nadie Como No es tan fácil Dar clases Enfrente A un grupo Pero poco a poco Le he ido agarrando Mucho el gusto Es Bastante interesante Como Compartir Experiencias Con las personas Y que Ellas mismas Te Te vayan nutriendo De sus propias Experiencias Trabajando Con pintura Para mí El tiempo Es lo que nos Acontece Es lo que va Sucediendo Y se va Es ir Acumulando Experiencias De la vida Tratar Tratar De disfrutar Al máximo Lo que Lo que tienes Buscando Y explorando Nunca dejar Como de Ser curioso En lo que En lo que Me vaya gustando Durante la vida Porque siempre van Cambiando Como los intereses A futuro Yo me miro Trabajando Mucho O sea A mí me gustaría Poder generar Pintura Todo el tiempo Toda mi vida En realidad Nunca me veo Sin Sin pintar Es algo Que Como que Viene De muy adentro Y Simplemente Generando Y Explorando Cada vez Más La pintura Y Explorando Las imágenes Y la Manera De poder Expresarme Yo creo Que el arte Siempre funciona Como catalizador De De la Sociedad Y como Una Manera De Expresar Lo que Está sucediendo En En el Entorno Siempre va a ser Un reflejo De Nuestro Tiempo Y De Nuestro Entorno Lo que Estamos Trabajando Yo soy Rolando Sosa Vivo En la Ciudad De México Y Soy Pintor De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.